Hoy el sobrino de Pablo Escobar muestra por primera vez ante nuestras cámaras alguno de los restos mortales del capo que conserva como si fueran un tesoro. Tiene huesos, pelo y hasta dientes del peligroso narco que son muy cotizados entre los fanáticos. Diana Rincón lo tiene todo. Estos son los dientes de Pablo. Hasta un millón de dólares le han ofrecido al sobrino de Pablo Escobar por una pieza dental del capo de la mafia. Dineros calientes o entrada de dólares al país. Un millón de dólares no tiene la capacidad de comprar un pedacito de recuerdo de mi tío. Ya cuando yo me muera que mi familia haga lo que se le venga en gana con lo que quiera, pero mientras que yo esté vivo no lo venderé. Además de algunos dientes, Nicolás Escobar conserva otras partes de los restos del narcotraficante que guarda como un tesoro bajo extrema seguridad en un lugar secreto que pudimos conocer en exclusiva. De los restos sí es la primera vez que lo muestra. Este puede ser parte de la barba por el tipo de cabello. Son restos que obtuvo tras la exhumación del cadáver de Pablo en el año 2006. Estas imágenes inéditas corresponden al cráneo y huesos de Escobar, quien fue desenterrado para verificar que el cuerpo en esa tumba fuera el del jefe del cartel de Medellín. Esta es la marquilla de la camiseta con que enterraron a Pablo. Con la exhumación, Nicolás quería además corroborar las causas de la muerte de su tío, pues para él Escobar no fue abatido por las autoridades, sino que al verse rodeado por la policía se suicidó. Tengo cabello de la parte donde se suicidó él, donde estaba el cerebro, con parte del cerebro también y sangre. La ureola del oído, donde se impactó el balazo Pablo, aún se encontraron esquirlas de pólvora metida en el área del cráneo. Este es un huesito de la columna de Pablo. Recopiló también algunos huesos y con parte de ellos cumplió uno de los últimos deseos de Pablo, ser enterrado en la hacienda Nápoles, en donde vivió y construyó todo su imperio criminal. Me fui para allá sin que nadie se diera cuenta, abrí el espacio y lo guardé. Él quería que esa seiva fuera el sitio donde él estuviera enterrado. Nicolás Escobar está preparando una vitrina blindada para que los restos que conserva de su tío Pablo puedan ser exhibidos al público con total seguridad. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo. El sobrino de Pablo Escobar, al igual que otros familiares, consideran que el capo se suicidó y como prueba de ello exponen sus huesos al público. Sin embargo, las autoridades colombianas nunca han aceptado esa teoría.